En la animación tradicional aquella que se dibujaba a mano se creaban una serie de dibujos llamados fotogramas claves que representaban normalmente el principio y el final de una acción. A partir de ahí los animadores dibujaban todos los fotogramas intermedios que cuando se reproducían a una velocidad determinada creaban el efecto o la ilusión de movimiento. En el vídeo anterior vimos que adobe premiere solamente necesita saber dos keyframes o fotogramas claves para poder generar una animación ya que él crea al igual que hacían antiguamente los animadores gráficos todos los fotogramas intermedios. A este proceso de crear fotogramas intermedios se le llama interpolación y adobe premiere no los representa en el panel programa mediante una serie de puntos. Por defecto adobe premiere siempre nos va a realizar una interpolación lineal y a velocidad constante. Todo esto está muy bien si queremos realizar los efectos que vimos en el vídeo anterior pero y si queremos crear un movimiento que no sea ni lineal ni constante. Adobe premiere nos da la posibilidad de poder modificar la manera en la que él hace esa interpolación entre dos puntos y de esta manera poder generar cualquier movimiento que pensemos. La manera para acceder a estas opciones es muy fácil tan sólo tenemos que clicar los keyframes o los fotogramas clave y con el botón derecho del ratón acceder a un menú donde tenemos dos tipos de interpolación la temporal y la espacial. La interpolación temporal se aplica cuando existen cambios en el movimiento por ejemplo un objeto que comienza su movimiento acelerando luego se lleva un tiempo a velocidad constante y disminuye su velocidad para parar. En todo el movimiento que ha realizado ese objeto ha habido cambios en ese movimiento y por eso aplicamos la interpolación temporal. La interpolación espacial se refiere a cuando existen cambios en el espacio es decir cuando nuestro objeto cambia la trayectoria en nuestra pantalla como por ejemplo puede ser este sol o esta mosca que no deja de dar el coñazo. A tomar por saco ya. Una vez que tengamos bien asimilado el uso de los fotogramas clave y sus opciones de interpolación estaremos preparados para poder realizar cualquier efecto que se nos ocurra ya que aparte de ser la base de animación del programa Adobe Premiere también lo es del programa After Effects. Por lo tanto se nos abre un montón de opciones creativas como por ejemplo puede ser la creación de rótulos, letras animadas, desenfoque, por favor puedes volver a enfocar, vale gracias, acercarnos a la imagen, alejarnos y como ya os dije antes poder crear efectos más creativos o más complicados como por ejemplo puede ser pues convertir este vídeo en un dibujo animado oye pues ha quedado chulo. Hoy veremos las opciones principales de interpolación que tiene Adobe Premiere para poder realizar animaciones más profesionales. ¿Estás preparado? Para ver las opciones de interpolación voy a seguir usando el logo del canal y para aplicarlas vamos a generarle un movimiento. Situamos el logo en la posición inicial, activamos el cronómetro tal y como vimos en el pasado vídeo, situamos el cabezal de reproducción en la línea de tiempo justo donde queremos que termine dicho movimiento y movemos por último el objeto a la posición final. Para ver la trayectoria que va a seguir si por cualquier motivo Premiere no lo muestra es tan fácil como hacer clic en la propiedad que estamos animando. En nuestro caso sería en el movimiento y como veis nos aparece la trayectoria en el panel proyecto. Todos estos puntos que veis representados son los fotogramas que Premiere crea automáticamente para generar el movimiento usando el proceso de interpolación. Por defecto ya vimos que Premiere hace una interpolación lineal es decir el movimiento será constante sin ninguna variación. Si lo reproducimos lo veremos claramente. Vamos a continuación a ver cómo podemos nosotros modificar la interpolación que Premiere realiza entre dos fotogramas clave. Para acceder a estas opciones en el panel controles de efecto seleccionamos el fotograma clave que le queramos modificar dicha opción por ejemplo el segundo fotograma clave y pulsamos el botón derecho. Como podéis ver en el menú nos aparecen los dos tipos de interpolación la temporal y la espacial. Empezaremos modificándolo para que la velocidad no sea constante sino que varía a lo largo de la trayectoria y para ello seleccionamos la interpolación temporal. Tenemos varias opciones dentro de este tipo de interpolación y la lineal es la que por defecto viene seleccionada. Por eso si no modificamos nada el movimiento va a ser siempre constante entre dos puntos. En todas las demás opciones que tenemos el movimiento ya no va a ser constante sino que va a ir cambiando a lo largo de la trayectoria. En la interpolación temporal la opción curva se refiere a que no es constante el movimiento no que el objeto vaya a cambiar su posición generando una curva en la pantalla. Esto nos debe de quedar muy claro si queremos que el movimiento genere curvas en la pantalla por ejemplo el movimiento del sol que vimos antes o el de la mosca hay que seleccionar la interpolación espacial. De estas tres opciones curva, curva automática y curva continua Premiere ha creado dos opciones que son las que yo suelo usar y que no la muestra al final del menú. Estas son suavizar entrada donde la velocidad del objeto va a ir disminuyendo a medida que se acerca el fotograma al cual le hemos aplicado dicha opción y suavizar salida en donde el objeto aumentará su velocidad al salir del fotograma al cual le hayamos nosotros aplicado dicha opción de interpolación. Por último tenemos la de mantener que veremos cómo se comporta a continuación. Vamos a ir aplicándola a nuestro ejemplo y de esta manera lo entenderemos mucho mejor. Vamos a asignarle al segundo fotograma clave ya que lo tenemos seleccionado una interpolación temporal de suavizar entrada. Por lo pronto el aspecto del keyframe ha variado y ha pasado a ser un rombo a este otro icono. Si a continuación lo reproducimos nuestro logo al acercarse al fotograma clave final comenzará a reducir su velocidad. Seleccionemos ahora el fotograma inicial y le vamos a aplicar la interpolación temporal suavizar salida y de esta forma comenzará el movimiento acelerando aumentando su velocidad desde cero. Como podéis ver este movimiento una vez aplicado los dos tipos de interpolación temporal es mucho más real que el movimiento lineal que por defecto nos aplica Premiere. Vamos a crear otro keyframe justo a la mitad de la trayectoria, nos llevamos el cabezal de reproducción a ese instante y pulsamos en agregar quitar fotograma clave. Si en cualquier momento dejamos de ver la trayectoria en el panel programa recordar que para activarla es tan fácil como clicar en la propiedad aquí en el panel de controles de efecto. Vamos a ver a continuación la interpolación temporal mantener. Para ello seleccionamos el keyframe al que le queremos aplicar dicha opción de interpolación, en nuestro caso el nuevo que hemos creado, y seleccionamos mantener. Fijaros que el icono ha cambiado y ahora tiene otro aspecto y la representación de su trayectoria también. Ahora vamos a tener movimiento hasta llegar al keyframe del centro y al llegar a éste el logo se quedará mantenido en esa posición hasta que el cabezal de reproducción no llegue al siguiente fotograma. En ese momento el logo aparecerá bruscamente en dicha posición. Una vez vistas las opciones de interpolación temporal que yo suelo usar, vamos a seleccionar todos los keyframes y a dejarlos con la interpolación que traen por defecto, la lineal. A continuación vamos a modificar la posición del keyframe central en nuestra pantalla y vamos a colocarlo por ejemplo aquí abajo. Fijaros que la trayectoria que nos crea es curva. Nos realiza una curva porque Premiere por defecto crea siempre una interpolación espacial curva. Para comprobarlo seleccionamos el fotograma clave del centro, para ello pulsamos la flechita de ir a fotograma siguiente y en interpolación espacial vemos que está activa por defecto la curva automática. Si lo reproducimos veremos cómo Premiere hace una trayectoria curva y lo hará a una velocidad constante porque así se lo hemos seleccionado en la interpolación temporal. Si seleccionamos a continuación la lineal, vemos como la trayectoria pasa a ser una línea recta y por lo tanto el movimiento será diferente. Si a continuación cambiamos a interpolación espacial curva, volvemos como veis a tener nuestra trayectoria curva pero fijaros que nos aparecen unos modificadores que permiten cambiar el trazado de la curva y de esta forma poder generar la trayectoria que nos convenga. Modificamos la trayectoria izquierda con este modificador quedando la trayectoria derecha fija y con el otro modificador variamos la trayectoria que está a la derecha. Si lo reproducimos el logo seguirá la trayectoria que le hemos marcado. Si seleccionamos de nuevo la curva automática Premiere nos vuelve a mostrar la curva que nos crea por defecto. Por último vamos a seleccionar la curva continua. En principio vemos que es prácticamente igual a las anteriores, sin embargo los modificadores actúan de una forma diferente. Si modificamos la trayectoria usando el de la izquierda, el modificador de la derecha también se ve afectado. Vamos a reproducirlo y el logo realizará la trayectoria que hemos creado. De aquí en adelante cuando nos planteemos realizar un movimiento, tendremos que valorar con cual de todas estas opciones espaciales vamos a realizar mejor la trayectoria que tengamos pensada. Y aparte habrá que valorar también en qué zonas la velocidad debe de ser constante o no usando las opciones temporales. Para terminar vamos a crear un movimiento más complejo y de esta forma aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a realizar el siguiente circuito donde ya tenemos el logo colocado en su posición inicial. Comenzamos activando el cronómetro de animación y se nos genera el primer keyframe. A continuación vamos a darle un tiempo para que llegue al siguiente punto y colocamos el logo en su posición final. Como queremos que el movimiento comience acelerando vamos a aplicarle una interpolación temporal al primer keyframe de suavizar salida. Para ir al primer keyframe como ya hemos visto antes es tan fácil como pulsar las flechitas que tenemos en el panel controles de efectos para ir al fotograma anterior. Seleccionamos interpolación temporal, suavizar salida. Vamos a volver al último keyframe y a darle el tiempo necesario para el siguiente movimiento. Una vez que ya le hemos dado dicho tiempo situamos el logo en su posición final. Para ajustar el recorrido que en este caso como veis hace una curva vamos a aplicarle una interpolación espacial seleccionando curva. Lo ajustamos bien con los modificadores para que siga perfectamente el recorrido. Continuamos y para ello vamos a darle el tiempo necesario para que el logo llegue al siguiente punto y nos lo llevamos su posición final. Como podéis ver cada vez que nosotros movemos nuestro logo en un tiempo diferente se nos van creando nuevos keyframes. Vamos a darle el tiempo para que realice el siguiente movimiento y a situarlo pasada la curva. De nuevo tenemos que ajustar su trayectoria que como veis es por defecto una recta. Seleccionamos el último keyframe y le aplicamos una interpolación espacial curva. Le ajustamos su recorrido con los modificadores y una vez ajustado volvemos a darle el tiempo necesario para que el logo llegue a su destino y lo colocamos ya en su posición final. Como ya llega a su destino vamos a aplicarle una interpolación temporal para que frene suavizando su entrada en la meta. Con este último paso ya tenemos nuestro movimiento creado y sólo nos queda reproducirlo para ver sus resultados. Bueno espero que esta segunda parte sobre la animación haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides de dejar el like y suscribirte si no quieres perderte los vídeos que están por venir que estoy seguro que os van a gustar mucho. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.